Las diferencias de pensamientos que tenemos nos pueden unir el objetivo primordial que es ayudar a nuestra gente. Así que lo invito a unirse y a trabajar en conjunto. Al final se pueden llegar a consenso. Hay que hacerlo. Bueno, una invitación también para la Mesa Territorial de Salud que está surgiendo acá en la Coordinadora Cultural Guamachuco. Están todos invitados a acoplarse a esta mesa. Yo sé que hay otras instancias en otras poblaciones que también están subiendo mesas de salud. Entonces la idea es que después coordinemos entre todas como un encuentro más o menos grande. Por una salud digna, por una vivienda digna, por una seguridad, por una educación de calidad. Eso, así que invitamos a los vecinos. Sí, invitamos a los vecinos. Este espacio es un espacio de todos y hay que empezar a trabajarlo, hay que trabajarlo. Y si el sistema y el Estado no nos resuelven los problemas, nosotros tenemos que tomar la rienda del asunto y empezar a resolverlos nosotros.